¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Rule of Roads. Bueno, he estado mirando lo que tenía que hacer porque no tenía ni idea, ya lo siento. Y lo que tengo que hacer es... buscar a unos... bueno, ¿os acordáis que el otro día me mataron unos conejitos y una rata, no? Pues tengo que buscar a dos ratas, dos cerdos y dos cabras, creo. Joder, no veo nada. Y matarlos. Ya me han matado 200 veces como de costumbre, porque como el control de este juego es tan espléndido y maravilloso, pues ya me han matado varias veces. Vamos a dejarlo en varias veces. Mira. Claro, es que su hacha tiene más alcance que la mía, al parecer, porque yo no le doy y ella a mí sí. Mueve. Pero, 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 por Dios, es que es falsísimo. Pero, ¿cómo me pueden estar dando si estoy balanceando el hacha todo el tiempo? Ya. Vale, ahora me desbloqueas la puerta. Déjalos, déjalos, que esos no los tienes que matar. A ver cómo voy de vida. Es que estoy a mitad y acabo de matar uno, es que es brutal. Es que es brutal, es que no puedo hacer nada. A ver. Bueno. Mejora la cosa. Brown, déjalos. Déjalos, que les den. Vale. Primera. Tengo que matar a seis, nada menos. Mira, Brown va como un loco a por... A por los otros. El siguiente está... En... Es que como ya me han matado doscientas veces, pues... El siguiente está aquí. En la sala de costura. Y es un sitio súper pequeño y me sale un cerdo de los que cargan. Que sí, que ya sé que eres muy simpático y me cierras la puerta. ¡Claro! Mira, me ha dado con la mente. Es un cerdo con poderes psíquicos. Me ha dado con la mente, porque si no, no me lo explico. Porque, vamos, estaba esquivándolo. Jennifer, si ves que tal ahora... Todo súper lógico, como veis en este juego. Es todo súper lógico. Ahora. A ver, no, porque se teletransporta en el suelo. En guardia. Jennifer. Y en cuanto se levante... Le cascas. Vale. Así. Pero... Pero mirad cómo se mueve en el suelo. Que es que se desliza y por ahí. Es un cerdo serpiente. Pero, ¿por qué no le das? Pero, ¿qué cojones? ¡Ay, por Dios! Este juego acabó con mis nervios, ¿eh? Acabó con mis putos nervios, ¿en serio? Pero que te estoy dando muerte de una puta vez, coño. Encima ya estoy medio muerta yo. Mira. Pero si no me ha dado más que una vez. Y ya... Es que no me queda... Es que no me queda nada. Es que... Es que es súper falso el juego, tío. Es que es súper falso. Mira cómo se desliza el puto cerdo serpiente este. Mira, me atraviesa. ¡Claro que...! ¡Y me da con el culo! ¡Sí, señor! ¡Venga, por favor, eh! Tócame los huevos, cerdo de mierda. ¿Cómo me has dado? ¿Con qué me has dado? ¿Con la puta mente o qué? A ver, ¿qué? ¿Te levantas o no? Porque es que encima en el suelo no le puedo dar aquí la señorita... Jennifer, la honorable. ¡Ya, te has muerto, hombre! ¡Ya era año, ¿no? ¡Hostia, macho! Es que, en serio, me destroza los nervios este juego. Mira cómo estoy de vida. Y ya es el último objeto. Voy a darle a Brown también. ¡Sí, eh! ¡Bailando! ¡Joder! ¡Ay, por Dios! Relájate, lira, que te va a salir una úlcera. Vale. Siguiente. ¿Qué? Creo que era por aquí. Biblioteca, sí. Aquí está la cabra de Rajoy. Ya veréis. Mira, mira cómo suena. ¡Ja, ja, ja! A ver, ¿dónde estás? Brown, ayúdame. Aquí está. ¡Y ya me ha dado, por supuesto! No me recortarás. Venga, cabrita. ¡Eh, eh, eh! Un bicho. ¡Ah! ¿Qué eres, una fangirl de yo qué sé? ¡Muere! Me caes. Me estorbas. ¿Estás muerta? Todavía no. Todavía no estás muerta. ¡Arriba, cabritilla! Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Vale. A ver, la cabra. Siguiente enemigo. Vamos a ver. Creo que ahora tengo que ir a la escalera trasera. Sí, creo que tengo que ir a la escalera. Sí, eso es. Y bajar. Y bajar porque es que... Sé que hay un enemigo en la cocina que es el que nunca he llegado a ver. Pero es que... La cuestión es... ¿Dónde está la cocina? Yo me imagino que la cocina tendrá que estar en el primer piso, pero... O sea, nunca he visto una cocina que no esté en un primer piso. Pero yo qué sé. A ver, mirad. La rata está en tu camino. El cerdo está en tu camino. La cabra está en tu camino. Pues eso. Hay un montón de mierda en mi camino y no puedo avanzar, ¿vale? Por eso. Vamos a ver... ¿Por dónde era? ¿Por dónde era Jennifer? Por aquí. Era por aquí. Por aquí hay un pasillo. Ah, no. Esto es la cafetería. ¿Qué cojones? No, no. A mí olvidarme, ¿eh? Yo no quiero saber de vosotros. Vamos a ver. Esto está aquí. Ese pasillo no es porque se está bloqueado. Es este. Cafetería. Bueno, pues... Por lógica, la cocina está al lado de la cafetería, ¿no? Esa escoba te la metes donde te quepa, ¿eh? Ya verás qué gustito te da. Y tú, pues lo mismo. A ver, ¿en este pasillo es donde me van a salir? Un montón de bichos. Dos. Exactamente. Vale, se oye un cerdo. Se oye un cerdo y como siempre lo veo todo. ¡No veo nada, tío! Bueno, pero aún está ahí por ahí comiendo. Comiéndose algo. Ya me ha cargado el cerdo. Es que yo no entiendo a estos cerdos. Les estás dando con un hacha y se la suda. Se la suda olímpicamente. Encárgate de la cabra, Brown. Entretene a la cabra. ¿Qué hora voy? Es que la cabra es... O sea... El cerdo es más peligroso, yo creo. ¡Dios, no veo! ¡Dios, no veo! Mientras cargues hacia ella, todo va bien, cerdito. Vale, ¿ese está muerto? Sí, ya le sale la sangre. ¿Ves? El sello del cerdo ha desaparecido. ¿Dónde estás, cabrita linda? Ah, tienes miedo. No te preocupes, te liberaré de tu sufrimiento. Tiene una guadaña. Ven, cabritita. Levanta, hija. ¡Levanta, hombre! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué veo! ¡Levanta, cabritita! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Y pa! Ya está, ¿verdad? ¡Sí! Estoy sufriendo. Sufriendo mucho, mucho. A ver, ¿y ahora de dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Estoy jodida, eso sí. Y no tengo ni puñetada idea de dónde está la cocina, que es donde está el otro... El otro bicho, que me queda. A ver, ahí hay un pasillo. Voy. Es que no tengo ni idea. Eso parece una cocina, ¿no? A ver. Vamos a ver. Perdonad que mire tanto el mapa, ¿eh? Si me meto por ahí... Y por aquí, eso oscuro de ahí puede parecer una cocina. No lo sé, ¿eh? Pero me puede llegar a parecer una... Una cocina. Vamos a ver. Joder, que no veo. Mierda, ya estoy jodida, no. No me jodas, macho. No me jodas. Pues no, es por el otro lado. Sí, quiero llegar a donde... ¿Pero quieres dejar de recibir hostias? ¿Pero quieres dejar de recibir hostias? Pues ya... Pues ya recargaré. Yo imagino que será eso y nada más pasar... Giras a la izquierda, pero tampoco estoy nada segura, ¿eh? Ah, no, pues esto es el patio. La rata está en tu camino. Y ya está. ¡Tía! ¿No sabes cortar esas cuerdas? A ver, decíamos que la cafetería estaba hacia aquí. Lo veo todo, de nuevo. Vamos a mirar el mapita, a ver si hay algo parecido a una... A una cocina, al lado de la cafetería. Yo no veo nada. Yo no veo nada. ¿No será esto tan bien grande de abajo? ¿No será esto de abajo? Es que no tengo ni idea de dónde está. Es que claro, de ese pasillo vengo. Voy a intentar ir por aquí. Aunque... Hay enemigos y seguramente me maten. Pero bueno. Ah, ¿no hay enemigos aquí? Antes no sabía. A ver, esperad a ver dónde estoy. Ya me perdonaréis, ¿eh? Ya sabéis que mi sentido de la orientación es bastante malo. Pues no, no hay más que... No hay más nada aquí. ¿No habrá alguna galleta o algo, Brown, para mí? Busca. No hay nada para mí. Tío, es una cafetería. No hay un pastelito o algo para mí. ¿En serio? Pues creo que no. Eh, ahí creo que hay algo. Aquí hay algo. Anda, mira, una galleta. ¿Cómo que no las encontrabas, Brown? Usar. ¡Uy! Me recupero un montón. ¡La, la, 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 la! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Perdón. Pero es que hay que celebrarlo. Eh... Vale. Ahora buscar la cocina con fuerzas renovadas. ¡Ay, ay, hay otra cosa más! ¡Oh, Dios! He hecho bien en medio... Un picadillo de esos... Que es que no sé por qué le llama picadillo. Si es un pastel. Pero bueno. Yo picadillo lo entiendo como una carne que se fríe. Que está muy rica. Pero no un pastel. ¡Ay, qué bien! Me ha venido venir aquí a la... A la cafetería. Vamos a ver. A pesar de que no esté aquí la cocina. Eso es el patio interior. Eh... Salgamos. Y busquemos. Es nuestra única salida. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Venga, coge eso. Jennifer, hay una cosa ahí. Agárrala. Muy bien, campeona. Me va a salir una úlcera. De verdad. Me va a salir una úlcera por este juego. Vale. Hemos ganado. Y ahora no tengo ni repajolera idea de dónde tengo que ir. Así que voy a mirar... El mapa. Como siempre. A ver. A ver. Ahí estamos en la... Ahí estaba la cafetería. A ver. Vamos a ver. Jennifer. Ahí estaba la cafetería que nos hemos encontrado los pastelillos estos. Vale. Por lógica, cerca de la cafetería tendría que estar la cocina. Pero no sé dónde está. Entonces. Yo no sé dónde Cuernos está, en serio. Porque eso es el despacho del director. Que yo sepa. A ver. Si me giro hacia la izquierda. Aquí. Aquí hay otra puerta. O no. Ah, no. No es una puerta. Es una ventana. Aquí está el patio. O sea, la puerta del patio. Uy, aquí. Puedo salir por la ventana. Ah, no. Está la niña esa. Mi supuesta amiga. Vale. Ahí está mi supuesta amiga. Para meterme ahí. Eso era la cafetería. Voy a intentar llegar. No. Porque por ahí no creo que sea. Sí, a ver. Si esto es la entrada. Si esto es la puerta de entrada del orfanato. La recepción. Vale. Hay un sitio para guardar. Creo. Que había. Voy a intentar. Ir recta para allá. A ver qué me encuentro. A ver, no. Por aquí. Puede ser. Perdonad que mire tanto el mapa. Pero es que me lío mucho. Mucho, mucho, mucho. Me estoy liando. ¿Qué haces, lira? Ya. Vale. Si tiro por ahí. Y entro en la primera puerta que encuentre. Voy a ver qué hay. Voy a ver qué hay, eh. Por esta puerta. Cocina, por fin. A ver. Dice, mmm. A ver. Tomémonos un respiro. Hagamos un guardado de seguridad. Porque me jodería demasiado. Que suena, que es. Aquí está. Míralo. Como aprovecha. Que estoy desprevenida. Mmm. Mira qué cosa más rara hace. Si solo es esa. Poco miedo le tendría que tener. Es una putada que en el mapa no se puedan poner marcas. Mmm. ¿Qué pasa? Que te gusta la. ¿Te gustan los esquíes que te estoy dando o qué? Bien. Viva tu cámara. Venga, muere, ratita. ¿Ya está? Sí. Ya está. Y se me ha desbloqueado la puerta. Vale. Vale. A ver. ¿Qué has dejado ahí? Sí, vale. Ya lo sé que me abrís. ¿Qué has dejado ahí, ratita? Ah. Un machete de esos. Pero no lo quiero. No lo quiero. Vale. Vámonos. Vale. Si nos vamos por aquí. Y ahora era por aquí. Si no recuerdo mal. Escalera trasera. Vale, 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 vale. Y fuera de aquí. Vamos, me imagino que será por aquí. Si no, tanta movida para desbloquear la puerta para que no sea por aquí. Vale, sí. Mira, mira, mira cuántos. Joder, qué cantidad de bichos. Tampoco. 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 What the f**k? Uy. Bueno, si mi perrito se fía de ti, yo también. Si mi perrito se fía de ti yo también ¿Eso es para guardar? No, ahí hay un montón de bichos ¡Eh! Venga, fiesta, party hard Uy, que me cargo el micro A ver, ahí encima de la caja esa hay algo Así que este es tu nuevo amigo, ¿no? Sí, es mi nuevo amigo Es asqueroso y adorable Eso es compatible, que sea asqueroso y adorable Oh, sí, Jennifer, después habrá una reunión del club de aristócratas ¿Y? Va a ser un día maravilloso Sí, tiene pinta, vamos, es que es el mejor día de mi vida, diría yo Espero que disfrutes Ya me empiezas a caer mal tú, ¿eh? Has dicho que mi perro es asqueroso Vamos a recoger lo que hay aquí El funeral ¡Ah, el cuento! El funeral Vamos a ver ¿Vale? Era así una vez una chica que encontraron en un agujero del patio Entonces aparecieron unos enanos y le dieron la noticia Hoy es tu funeral, si no te gusta, debes sacrificar a tu amigo Pero ¿quién quiere que le entierren vivo? Así que la chica hizo lo que tenía que hacer y enterró a su mejor amigo Que se parece sospechosamente a un perro No me gustaría ser tu mejor amigo No, a mí tampoco, la verdad Me han dado oloros ¿Qué? ¡Ay, Brown, no! ¡Que se me lo llevan! ¿Brown? Mi querido amigo No quiero volver a perderte Te protegeré Siempre, hasta que muera Brown, no me deja ni llamarlo No me deja ni llamarlo No me jodas, por favor No me jodas No me jodas No me jodas A buscar Espero que ya no haya enemigos, por lo menos Entonces la chica pensó que oía los gritos de su amigo pidiendo ayuda ¡Ay, Dios! Como me maten a Brown Es lo último que me falta para odiar este juego con toda mi alma Como maten al perro Por lo menos Bueno, espero que ya no haya Esta vez, la chica estaba segura de que era su amigo pidiendo ayuda desde arriba ¿Y aquí no me dices nada? ¡Ahí está aquí! ¡Brown! No No es el mejor amigo de la chica ¿Qué le ha pasado? Le han... Con la mente llena de imágenes espantosas, la pobre chica tenía los nervios destrozados ¡Es un muñeco! ¡No! ¡No es mi perrito! No, es un muñeco ¡Qué susto! ¡Por Dios! Voy a seguir subiendo Brown Se oye, se oye Si se oye, por lo menos es que está vivo Brown ¡Ay, Brown, mi perrito! Esta vez tampoco era el mejor amigo de la chica Something terrible has happened to him Algo terrible le ha ocurrido ¿Por qué? Con estas temibles imágenes en su cabeza La pobre chica estaba con un ataque de nervios o algo así No me extraña que estés con un ataque de nervios Sí Eh... Derecha, izquierda... Aquí mismo La chica podía oír a su amigo pidiendo ayuda desde detrás de la puerta Brown Brown ¡Ay, Brown! Una vez más, tampoco era el mejor amigo de la chica Le ha tenido que pasar algo realmente malo Con la mente llena de imágenes espantosas, la pobre chica tenía los nervios destrozados No me extraña, ¿dónde está mi perro? Por Dios, dejarme en paz Ah, por aquí Brown Obsequio de este mes Brown, asqueros hijas de... Hijas de vuestra madre Las mato, las mato, las mato Como le hayan hecho algo al perro, las mato ¡Ay, Dios! ¡Lo van a matar! ¡Mi perro! Está muerto No me jodas No me jodas, no, eh No me jodas ¿Otro muñeco? ¿Dónde está mi perro? ¿Y qué hacen estas aquí? ¡Si antes no estaban! ¿Esa no es mi... mi supuesta amiga? ¡Mi amiga está en la cama! ¡Es demasiado tarde ahora! ¡Hija de puta! No me jodas Me arrancaron es la cabeza todo ¡Es una niña! ¡Ya era hora de que les atizaras, coño! ¡No, nunca te lo perdí! ¡No, nunca! Y como los demás, ¿cómo podrías creer todas esas mentiras? ¡Aristocratas! ¡Vas es lo contrario! 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 Sí, ahora llora. Ahora llora, zorra. Ahora llora. ¡Qué horrible, por Dios! ¡Qué horrible! Bueno, chicos, en serio, me acaba con mis nervios este juego. En fin... Creo que... Creo que aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribíos. Seguidme en Twitter. Y creo que el próximo capítulo será el último o casi. Así que nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!